Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio con la sana distancia por su puesto de vida a Julio Benítez Flores. Él es afiliado al PAN desde el 2000, hoy por hoy busca la dirigencia local de su partido, es egresado de la UABC y hay muchos temas que platicar porque pues esto de lo que hoy se dice respecto a cómo está la oposición y de hecho hasta decía hay oposición y todo este asunto de que quienes están de dirigentes y si realmente están haciendo su chamba como deben y de eso también le quiero preguntar no solamente sus propuestas al interior de su partido, por supuesto. Julio, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal David? Muchas gracias por la invitación, gusto de compartir contigo y con tu auditorio. Oye, muchas cosas que preguntarte como anticipé, pero vamos por el principio, por la base. Tú eres afiliado al PAN desde el 2000 y hoy en el 2022 tienes aspiraciones a dirigir tu partido en lo local. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a decir, oye yo quiero, digo, esto obviamente se lo pregunto en el contexto de que va a haber internas en el Blanquiazul? Creo que son julio, ¿en septiembre? 25 de septiembre, así es. Ah, el día de mi cumpleaños, no se me va a olvidar. Ahí por 25 de septiembre, mi cumpleaños y también las internas del PAN. ¿Qué te lleva a decir, oye, pues yo quiero dirigir mi partido? A ver, cuéntanos. David, pues mira, primero que nada, el por qué se acerca uno a un partido, ¿no? ¿Por qué llego al Partido Acción Nacional? Muchos se han de preguntar. Llevo a los 18 años. Normalmente a los 18 años pocos jóvenes estamos pensando en participar en política. De hecho, uno de los sectores de la población que menos está interesado en la participación política son los jóvenes y es precisamente esa edad. Bueno, pues ¿qué me lleva a participar a mí a política? Pues primeramente los ejemplos en mi familia. Principalmente mi abuelo, que era un gestor comunitario, como muchas personas en esta ciudad preocupados por su comunidad, por su colonia, están buscando siempre mejorar las condiciones en las que viven ellos y sus seres queridos. Precisamente viendo ese ejemplo y cómo el trabajo que él realizaba cambiaba la vida de las personas y las condiciones de vida de esas familias, es que me intereso por la política ya a los 18 años, cuando en la preparatoria empieza uno a analizar y aprender de temas de derechos, de economía, de problemas sociales y políticos. Y ahí es donde me acerco al Partido Acción Nacional. Evidentemente en el año 2000 venía todo esto del cambio democrático y de la transición. Recuerdo estaba la campaña de Vicente Fox. Y fue en ese momento que me afilio al Partido Acción Nacional. Y desde entonces he estado aquí en el partido participando desde las posiciones más honrosas, que es la promoción del voto, la representación en las casillas del partido. Y ahí he estado hasta ahorita, más de 20 años ya en el partido. Y hoy me lleva mi decisión de participar en el partido, en la representación del partido. Es porque estoy seguro que el partido necesita regresar nuevamente, darle a los tijuanenses la oportunidad de buenos gobiernos. Hoy los gobiernos de Morena no están dando resultados. Y en el PAN sabemos que tenemos posibilidades de regresar y nuevamente dar esos logros que dimos como gobiernos. David, creo que en Acción Nacional estamos listos y entendimos el mensaje ciudadano. El poder de gobernar hay que merecerlo. Y entonces nosotros tenemos que nuevamente regresar. Como decía Gómez Morín, el poder hay que merecerlo. Y creo que nosotros necesitamos regresar a gobernar porque lo hicimos bien. Estamos viendo el atraso y el rezago que están causando los gobiernos de Morena. Y creo que es momento de que en el interior del partido debatamos nuevamente la oportunidad de un nuevo liderazgo en el PAN que pudiera encabezar los trabajos rumbo al 2024. Oye, Julio, pero ¿cómo creerles? O sea, y quiero ser bien directo con esto y bien honesto. Adelante. Hoy por hoy, puedo estar de acuerdo en lo que acabas de decir, lo que está sucediendo. Digo, hace ratito les estaba pasando lo de los bomberos de Tijuana en el ayuntamiento. O sea, por favor, no puedo decir que no tengas razón. Ok, bien, pero punto y aparte. Pero te lo pregunto, ¿por qué volverles a creer a los panistas en dos vías? Una, después de todo lo que vivimos con las administraciones de Francisco Vega de la Madrid y de Juan Manuel Gastel, un buen rostro, el que le hicimos el patas. Que fueron cosas de corrupción tras corrupción tras corrupción, perdón, pero así fueron. Así fueron y fueron consignadas las situaciones. No fue ni chisme ni que Facebook, no, fueron consignadas. Incluso hay investigaciones que se quedaron abiertas y que ahí están las carpetas y no les han dado seguimiento, aunque ese es otro tema. Pero luego resulta, y esa es la segunda instancia que te quiero poner sobre la mesa para que me respondas, pero luego resulta que viene la renovación de las dirigencias del PAN y quienes quedan dirigiendo el PAN, tanto en Baja California como municipalmente en Tijuana, pues son personas que están ligadas a Kiko Vega y al patas. O sea, pues dijeron, ay, vamos a cambiar, vamos a renovar, pero pues nuestra renovación es seguir siendo iguales. Y no ha habido, en ese también, entre paréntesis te digo, ningún proceso al interior del PAN, entiendo que tienen sus leyes y que hay, que hay recovecos de las leyes internas del partido, pero no ha habido nada, ni siquiera un posicionamiento así claro, duro, directo, respecto a estas figuras que tanto nos dañaron a la comunidad. Entonces, ¿cómo volverles a creer con todo este colectivo de ideas que te acabo de plantear? Claro. Primero que nada, decirte que nosotros en el PAN y el partido no es defensoría de oficio de nadie. Quien se equivoca en el partido es su responsabilidad personal dar la cara por eso y por los actos de responsabilidad que en lo individual tengan. El partido no defiende a nadie. En el partido, al interior del partido, se procesa a través del consejo una comisión de orden y de justicia que analiza sus procesos y se le expulsa en todo caso, pero los ciudadanos deben de saber y que nos están escuchando en el radio que corresponde a las fiscalías procesar, enjuiciar y a los ministerios públicos enjuiciar por esos actos de corrupción. O sea, ¿tú consideras que el partido ha hecho lo propio con esta figura del interior? Al interior del partido se ha discutido, se ha analizado, no sé en qué momento estén los procesos de expulsión, si alguno de ellos ya se le expulsó, pero sí ha habido muchas sanciones para muchos panistas que han incurrido en actos de desobediencia de los principios del partido. Sí los hay, eso es por un lado. Toda la bola de panistas se expulsaron con lo de la ley Bonilla. Entre otros. Entre otros, ¿no? Para contestar tu pregunta, sí dentro del partido hay procesos para expulsar, pero debemos de tener bien claro que corresponde a la fiscalía y corresponde al sistema de justicia enjuiciar y castigar a quienes encurran en una falta de ese tipo. Ahora, sobre los panistas que siempre han dirigido al partido. Exacto. Primero tengo yo que decir que yo reconozco que nos hemos equivocado y precisamente por eso no estamos gobernando y los ciudadanos saben que por eso no estamos gobernando en este momento. Nos hemos equivocado y hemos cometido errores y normalmente quien se equivoca evidentemente es el funcionario, pero también es un desgaste para el partido y para la marca del partido. Pero tengo que decir que a pesar de los errores que hemos tenido, y eso tenemos que analizarlo, David, que a pesar de los errores que hemos tenido en las diferentes administraciones, también tenemos algunas cosas buenas que resaltar de esas administraciones. Y digo a pesar de los errores que hemos cometido. Por ejemplo, ahorita en Tijuana, los problemas, los graves problemas de movilidad que tenemos en la ciudad, y tú comentabas y lo vemos en los medios sobre el tema de la glorieta que está en Santa Fe. ¿Cómo es posible que se tenga que hacer una consulta para saber si quitas o no una glorieta? Cuando es un acto de responsabilidad de quien preside la ciudad, quien administra la ciudad y quien encabeza los trabajos de la ciudad, que es Montserrat. No necesitamos consultar a la ciudadanía para un tema tan elemental de política pública que tendría que tomar ella. Creo que es importante consultar a los ciudadanos en otros temas que a lo mejor podrían ser más controversiales, pero yo creo que los ciudadanos de Santa Fe hoy necesitan soluciones y respuestas. Osuna Millán nunca consultó a los ciudadanos para ser un distribuidor vial ahí en la ermita, que hoy está desahogando eficientemente el tráfico. Juan Manuel Gastelum nunca hizo una consulta para crear un programa integral de movilidad urbana sustentable, David, que allí está, es un manual a 20 años con proyección responsable, a 20 años, para que la ciudad y quienes llegan a gobernar después de él sepan qué hacer en temas de movilidad. Y ese programa integral de movilidad urbana sustentable no es una ocurrencia de él, es un trabajo serio, responsable, con visión a futuro, como siempre lo han hecho los gobiernos del PAN, en el cual participó el Consejo de Desarrollo de Tijuana, en el cual participó también el gobierno del estado, con especialistas, y ahí está. ¿Qué tenemos? Y lo abandonaron. Y lo abandonaron. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, no está abandonado, ese fue el trabajo y la herencia de ese gobierno, además de que él creó... Ah, bueno, sí, sí, pero me refiero a que lo abandonaron, porque si está ese programa que tú dices, y hoy por hoy tenemos el problema donde el caos vial en Tijuana, y no vemos que lo quieran resolver, cuando ahí está ese programa, pues lo abandonaron. Es correcto. A ver, pero déjame, todo eso que dices de los gobiernos, muy bien. Pero aquí estamos hablando de un proceso interno, primero, antes que llegar a los gobiernos. Y te estaba preguntando, evidentemente, por qué querías dirigir a tu partido. Lo quiero dirigir. Pero entonces, te voy a insistir en lo que te pregunté hace rato, pero desde otro punto de vista. Claro. ¿Cómo evalúas entonces, pues, las dirigencias de Luis Rodolfo Enríquez, El Fito, y de Mario Osuna, municipal y estatal, respectivamente? Bueno, pues primero que nada, me estoy postulando para dirigir al partido, porque creo que el partido actualmente no está bien dirigido. Y haciendo respuesta también al tema de que normalmente quienes llegan a dirigir al partido tienen vínculos y están relacionados o controlados o manejados por otros personajes políticos del partido. Yo tengo que decir que yo solamente tengo un solo compromiso. Y mi único compromiso es, primero, con los panistas y con mi partido, y segundo, con mi ciudad, con Tijuana. Porque los ciudadanos y quienes nos escuchan deben de saber que un partido de oposición, aunque no gobierna, sí representa a los ciudadanos. Actualmente, David, el PAN representa a 116 mil tijuanenses que fueron los que votaron por el PAN en la pasada elección. 116 mil tijuanenses que el PAN representa hoy. Y entonces, aún y cuando no gobernamos, sí representamos a la ciudad, y por eso el partido debe ser la voz y el rostro de esos 116 mil ciudadanos tijuanenses que quieren ver progresar a su ciudad y generar mejores condiciones. 116 mil tijuanenses, pero aún así los estadistas, Julio, estamos platicando esta mañana con Julio Benítez Flores, aspirante a dirigir el Partido de Acción Nacional en Tijuana. Pues 116 mil, pero los estadistas que hemos consultado al respecto, y por otro lado, politólogos, nos dicen, en el 2024 va a volver a arrasar Morena. De acuerdo, pero el hecho de que algún partido no esté en el gobierno no significa que no represente a nadie. Esta es la manera en la que nuestra democracia funciona. El PAN, aún no siendo gobierno, tiene su representación en el Cabildo y tiene su representación en el Estado, y representa los anhelos y aspiraciones de muchas personas. Lo mismo los otros partidos de oposición, el PES y Movimiento Ciudadano, entre otros. A lo que voy con esto es que el PAN tiene razones y motivos para estar hoy en la lucha y estar buscando mejorar sus condiciones de competitividad. Y el día de hoy yo estoy aspirando a dirigir al partido porque creo que el partido necesita una nueva voz, un nuevo rostro y un rostro que no esté comprometido con nadie más que con el partido y con la ciudad. Ahondemos en lo que decías, de que consideras que no ha habido una buena dirigencia y que por eso también de ahí parte de tus aspiraciones. ¿Qué les faltó entonces? ¿Qué les faltó? Por lo menos a nivel local, ¿qué les faltó? Nos faltó, creo, dentro de lo que estamos, el análisis que hemos hecho todos como panistas es que nos falta liderazgo. No hemos fortalecido nuestras estructuras internas, hace falta mejorar nuestra relación con la sociedad civil. El Partido Acción Nacional se ha caracterizado siempre por sus vínculos con la sociedad civil, por encabezar causas, por apoyar y acompañar causas sociales. Y el día de hoy no estamos cercanos a la gente, el día de hoy no estamos representando a sectores específicos comerciantes, desde el día de hoy no estamos representando a los bomberos, David. Y los bomberos es una institución honorable de la ciudad que de alguna manera necesitamos que esté siempre en cuanto a infraestructura, equipamiento y todo. En la administración pasada yo estoy seguro que no pasó esto, en la administración de Juan Manuel Gastelum estoy seguro que no pasó esto, que hoy está pasando con los gobiernos de Moreno. Pero pasaron muchas otras cosas, déjame te cuento, Julio, o te recuerdo. ¿Sabes cuántos aspirantes hay, o sea, cuántos competidores tienes para la dirigencia local? Sí, 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 David. Actualmente había cinco. Había muchos, ¿no? Había cinco aspirantes y tengo que decirte que el día de hoy, y todos quienes nos escuchan deben de saber que el proyecto que nosotros encabezamos se está fortaleciendo cada día. Y el día de hoy el exdiputado urbano Chávez se ha sumado a este proyecto que juntos y junto con otros panistas estamos fortaleciendo. Entonces había cinco contendientes, hoy solamente habemos cuatro. Tres hombres y una mujer. Oye, se nos acaba el tiempo, queda la invitación abierta para que sigamos platicando. Porque evidentemente también tengo aquí muchas preguntas del público que me están pidiendo que te haga, pero ya lo tenemos que despedir porque además tenemos otro invitado. Pero no te puedo dejar ir sin preguntarte algo. Dos cosas súper rápido. Un minuto para cada pregunta nada más, ¿eh? Más bien, para cada respuesta de las preguntas que te voy a hacer. Una, ¿tú cómo te consideras dentro del pan en cuanto a si estás en la derecha, en la izquierda, conservador, liberal, derecho, centro-derecha, etcétera, etcétera? Te lo pregunto respecto a cómo andas, porque hoy los temas que están sobre la mesa tienen mucho que ver con esto, pero también con que, pues, de acuerdo al presidente, pues todo lo que suena conservador es del diablo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te ubicas dentro del pan? Porque también hay varias corrientes y hay quienes son más liberales, quienes hablan, por ejemplo, de que no tendrían por qué haber estado en contra del matrimonio igualitario. Hay otros que piensan distinto, que también es un asunto que no se debería haber permitido. Sé que hay personas que ustedes consideran muy valiosas, pero que también hicieron mucho daño en el trabajo legislativo con el derecho a las mujeres, por ejemplo, el derecho a decidir sobre su cuerpo, etcétera. Y ahí podemos tal vez diferir, Julio. Pero mi pregunta es, ¿tú dónde te ubicas? Bueno, primero que nada, y tú lo dijiste, el presidente está acostumbrado a etiquetar como conservadores y liberales y fifís, etcétera. Pues yo no caigo ni en la izquierda, ni en la extrema derecha, ni nada. Yo simplemente me estoy manejando por cuestiones bien básicas de principio. Hay un solo principio que rige el Partido de Acción Nacional y es el respeto. Bueno, hay cuatro principios, pero uno de ellos y más importante es el respeto a la dignidad de las personas. Y con ese principio podemos contestar muchos otros. El tema de la cuestión de los gays no está en discusión. Nosotros respetamos la dignidad de las personas independientemente de eso. No me ubico y no me voy a encasillar en un tema de centro izquierda o extrema izquierda. Hay una sola cosa que motiva. Los tiempos cambian, David. Y uno no puede estar anquilosado, como decía Cloutier, no puede estar rezagado. Los tiempos cambian y las condiciones sociales van cambiando. Y nosotros debemos, y el mismo Partido de Acción Nacional ha hecho su proyección de principios para ir analizando y readaptando la explicación de sus principios a las situaciones actuales. Pero los principios no han cambiado. El respeto a la dignidad de las personas es permanente. La solidaridad ha sido permanente. La subsidiariedad ha sido permanente. Yo me rijo más por principios que por cuestiones de etiquetas políticas. Ahora, en tu propuesta para dirigir el partido, ¿vas con planilla, con equipo? ¿Cómo funciona eso? Sí, se va a armar una planilla. Nos registraríamos entre la primera semana de agosto. Al 3 de agosto sale la convocatoria. Todo prácticamente el mes de agosto es entre registros, convocatoria y recaudación de firmas. Y nos vamos a registrar con una planilla. ¿Ya va Miguel Osa? Miguel Osa no está en mi planilla. Así como mencionaste, en el partido hay muchos panistas. Y un panista que aspira a dirigir al PAN lo va a dirigir con todos los panistas registrados en el padrón. Acompañándose de todos los panistas que están ahí. Y lo mismo me he sentado con algunos panistas que ya se fueron del partido, como otros que están en el partido. Y todos ellos me están acompañando actualmente. Con todos me tengo que acercar. Algunos de ellos votan. Después platicaremos porque hay quienes ya no están en el partido. Otros que regresaron. Unos que dicen pero realmente no están. O sea, hay un poco de todo. Y te preguntaba Miguel Osa por la herencia que dejó en el INJU porque también tiene acusaciones por ahí de hostigamiento, entre otras cosas acumuladas. Entonces, pues no era bonito hablar de que en tu planilla iba alguien que finalmente se relaciona con el tema con el que arrancamos esta plática. Que bueno, y vas a cambiar y quieres proponer para seguir siendo lo mismo y patista y demás. Pues por eso también te lo preguntaba. Gracias, Jorge. Julio. No sé por qué estaba. Hay muchos Jorge en el plano. Gracias, Julio. Julio Benítez Flores que busca la dirigencia local de su partido. Algo para cerrar. 30 segunditos. Gracias, David. Solamente dirigirme a los panistas y comentarles que solamente tengo un compromiso con la ciudad y con los panistas y con mi partido. Y al final cada quien se hará responsable de los actos que en función pública cometan y cualquier tipo de irregularidad o falta administrativa. Cada quien tiene que dar la cara por eso y no el pan. El pan no dará la cara por ellos. Seguiremos platicando. Gracias, Julio. Julio Benítez Flores.